Gente del mundo Estamos yendo a jugar el mundial Queremos ese mundial y vamos a buscarlo Les enviamos a 22 de nuestros mejores hombres Que llevan metidos bajo su piel a 33 millones de personas sedientas De una copa más llena de fútbol y gloria Alemania, Brasil, Inglaterra, Francia, Italia o quien sea Queremos verlos buscar la pelota dentro de sus árboles Y llevársela de vuelta a sus casas Como nos ilusiona encontrarnos todos en esa final Necesitamos una alegría de esas que el fútbol nos sabe dar y gritar ¡Vamos, Argentina, todavía! Y solo nosotros sabemos lo que ese todavía significa Pensar en perder, ¡ja! Puede ser Pero el fútbol no se piensa ¡El fútbol se siente! ¡Hagamos de sentir la camiseta! ¡Hagamos de saber al mundo! ¡Lo que somos capaces de hacer! ¡Cuando bebemos todos de una misma copa! Este es el sponsor oficial